Y nos vamos a la provincia de Tucumán para hablar de la etapa final del juicio por la desaparición de Marita Verón. Recordemos que la quereza pidió penas de hasta 25 años para los 13 imputados. Estamos ahora en la etapa de alegatos y se espera que en aproximadamente dos semanas se dé a conocer el veredicto. Mientras tanto una nueva jornada de alegatos se cumplió en el juicio por la desaparición de Marita Verón y tal como sucedió en las audiencias anteriores, los abogados defensores solicitaron la absolución de los imputados. Roberto Flores y Luisa Costa, defensores de Paola Galtán y Carlos Luna, respectivamente, buscaron demostrar que ambos imputados no tienen responsabilidad en la desaparición de la joven tucumana ocurrido el 2 de abril de 2002. Flores sostuvo que Gaitán es una madre de dos hijos menores de edad, ama de casa y que es víctima de un sistema penal represivo que ataca a los excluidos sociales. El único error que cometió en su vida fue el de haber sido la esposa de Carlos Luna, ironizó el letrado. También se vivió una situación desagradable cuando los imputados mostraron una foto de la hija de Marita Verón en un dispositivo móvil.